Es un pinchazo en la panza. ¿Acá? No, pero no tuyo, Albert. No, no, no. Es en la panza de la madre, ¿sabes? Y el tema es que implica un pequeño riesgo para el embarazo. Un pequeño riesgo. Entonces, no. No, no. Albert, pensalo bien. Porque es algo que... Es un estudio que se hace frecuente. No, no, no. Pensemoslo bien. Esperaremos que nazca y nos quedaremos con la duda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? No, Vicente. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué gana de joder a la gente? Dejando todo en el medio del camino. ¿Qué pasa, Vicente? Está gritando. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Voy a tirarme en medio de la calle si lo dejan ahí. Sáquenlo. ¿Pero por qué estás tan loco, Vicente? ¿Pero por qué lobo? Justamente vos me decís que estoy loco. Bueno, está bien. Tenés pocas pulgas. Andás mal de ánimo. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué te pasó? No me pasó nada. No me pasó. ¿Qué no te va a pasar? ¿Qué no te va a pasar? Mirá la cara que tenés. No puedo. Hace años que no me veo en el espejo. Ahí lo tenés, mi amor. Hola. ¿Y Manuel? ¿Dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? No, no lo traje, no lo traje. ¿Cómo que no lo trajiste? ¿Dónde está? No vino, no está. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué no? Señores, llegó el sodero. Hoy vengo igual que ayer. Por estas calles queridas donde la vida me vio crecer. Vecina, llegó el sodero con la alegría otra vez. De andar por el vecindario porque en el barrio me enamoré. Sodero de mi vida, no hace falta que te diga. Tu simpleza y tu alegría me han ganado corazón. Sodero de mi vida, para comenzar el día. Me hace falta tu alegría y la pureza de tu amor. Vecina, llegó el sodero a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen a saludar. Sodero de mi vida, sí señor, sí señor. Yo lo espero cada día, sí señor, sí señor. Vecina, aquí ha llegado, sí señor, sí señor. Su sodero enamorado, sí señor, sí señor. Vecina, llegó el sodero, sí señor, sí señor. Usted sabe que la quiero, sí señor, sí señor. ¿Dónde está mi hijo? Que lo de mi tía. ¿Pero cómo se te ocurre? Te dije a las siete y media, a las ocho, a más tardar. Ahora, hice esto para que vos y yo pudiéramos hablar. ¿Hablar de qué tenemos que hablar? ¿De qué? Está bien, el chico está bien, te podés calmar. No, no me puedo calmar, pero ¿qué te pasa? Te dije, llegas dos horas más tarde y sin Manuel y pretendés que me calme. Soy el padre, no un secuestrador. Podrías haberme avisado. Sofía, Sofía, mira, yo necesito que vos confíes en mí. Yo ya sé, ya sé que me mandé un montón de... Pero yo te dije, yo cambié. Yo necesito que vos confíes en mí, si no, yo no voy a poder. ¿Qué es lo que no vas a poder? ¿Qué es lo que no vas a poder? Vos por lo menos lo intentás. Pero lo que es tu viejo... No lo metas a papá en todo esto, papá. Es como es y no va a cambiar. Entonces yo tengo que aceptar que él me denigre. Por favor, no es para tanto, no exagere. Ah, no exagere, no exagere. Me ofreció plata para que yo desaparezca. ¿Qué me contás? ¿Qué? ¿Cómo que te ofrecía plata? Sí, sí. Me puso plata en la mano para que me vaya. ¿Qué me decís? Tres lucas. Mirá con qué poco se rifa la alegría de Manuel. Arriba, ahí está. Chao, mi amor. Chao, mi vida. Chao, mi amor. Mandale un beso a la abuela. Sí, le voy a mandar. Cuídate mucho y estudiá. No larguen los libros porque no está mamá, ¿eh? Mandale un beso a la abuela. No, de veras. Chao también. Chao, oso. Chao. Gracias, ¿eh? Vos también. No, ojalá está. Ojalá está. ¿Vos sabés por qué te lo digo en los micros? Bueno. Que empieza la conversación, ¿viste? Donde en qué pueblo vive, señora, todo. Bueno, ojo al piojo López, ¿eh? La tengo que arreglar. Bueno, se acabó. Es otra historia. Tenemos tres días para nosotros. ¿Estás contento? Yo estoy muy contento, sí, realmente muy contento. Pero hay que hacer un programa. Estas cosas no se pueden improvisar. No es tocar las cosas así, ¿eh? De oído. Hay que hacer las cosas bien. Te cocino algo. Que me divierte. No, aquel que cocina soy yo. Vos me podés ayudar. Podés ser como Juanita. Me ayudás a mí. Yo te voy a hacer unos fideos. Ah, guau. No te gastes. Fideos amasados. Yo abro el paquete, lo pongo en el agua y ya está. No, fideos amasados. Con estas manos que han recorrido el mundo. Fideos amasados. Y una salsita, un tuquito cortadita, la cebolla bien finita, así. Un poquito de ají también. Bueno, limpias vos la cocina. No, yo lavo y vos secas. Yo soy muy limpio para la cocina. Quedate tranquila. Un beso. Se soluciona con paciencia. ¿Y cuál es la paciencia? Este secreto que les voy a enseñar. Vamos a poner... Los tomates más maduros, ¿eh? No, pero no quiero tomate. No me gusta. Ah, con salsa de tomate, ¿no? No. Te lo iba a hacer mixto. Te lo voy a hacer crema solo, entonces. ¿Y estos champiñones? ¿Sabés usarlos? ¿Sabés? ¿Estos champiñones es mi especialidad? Es un curso de cocina que hice en Roma, yo. ¿Qué? Hola. Hipólito, ¿dónde estás? Justo te estaba por llamar, gordita. ¿Podés decir dónde estás, por favor? ¿Vos sabés qué? En este momento estaba por poner un pie arriba del auto porque ya tengo que irme para Areco. ¿Cómo Areco? No me calmo nada. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo Areco? Sí, ahora es un caso urgente, ¿no? Hipólito, mirá. Te venís inmediatamente para acá porque te mato yo o te mata tu hija. Te aseguro que esta vez tienen razones. ¿Pero qué pasó? Que te lo explique ella. Venite para acá. ¿Sabés qué pasa? ¿Te acordás del petiso de Areco? De Rebagliati, de los hermanos Rebagliati. El alto no. El petiso murió. ¿Pero qué carajo es el petiso? Me importa nada el petiso Rebagliati. No, vos no sos así, Elsa. Vos no sos así. Vos estás cambiando. ¿Quién está al lado? Yo quisiera saber quién está al lado. Vos tú, yo que te está cambiando. Vos sabés muy bien cómo quiero a la gente, yo, Elsa. Escuchame una cosa. ¿Vos me vas a decir que te vas a ir a Areco para ir al velatorio de un tipo con el cual tenés negocios, nada más? No, es así. No es así porque la gente que trabaja conmigo yo la amo. Así que no es solamente por una relación de trabajo. No me digas eso. Me haces doler, ¿eh? Hipólito, te venís inmediatamente para acá y te aseguro que es lo único que tenés que hacer porque acá se arma, ¿eh? Así que venite ya, por favor. Bueno, está bien, está bien. Quedate tranquila. Yo... No, está todo bien. Yo, yo, yo voy para allá, ¿eh? Bueno, bueno. Listo, listo, listo. ¿Clara? Sí, porque me olvidé de comprar unos medicamentos. Te tenés que ir ahora. Y porque no, no, no puedo dejar de tomarlos, ¿no? No, está bien. ¿Querés que te acompañe? No, no. Mejor no. Me gustaría, pero no. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dejar las instrucciones, ¿eh? Y vos terminás con este tema. A ver qué buena cocinera sos. Y después yo vuelvo y comemos juntos, ¿sí? ¿Se durmió? Es un fenómeno el petiso. Te felicito. Mejor no lo podías haber criado. Diego, quiero pedirte un favor. No me gusta la manera que te estás manejando para resolver nuestros problemas. No quiero que lo pongas a Manuel en el medio. ¿En el medio? Sí, en el medio. Deberías haberlo traído como quedamos. Él no la conoce a tu tía y se aburrió muchísimo. Así que podríamos haber hablado aquí tranquilamente o irnos a un café. Siempre tenés la respuesta justa. Sí. Sofía. Sí. No te enojes por lo que te voy a decir. No, ya se me pasó el enojo. Me muero por darte un beso. Aquí.